Yo conocí un sujeto, güey, que... Vamos a decirle Frank. Frank. Ya sabe quién es Frank. La cuestión de Frank es que Frank era mercenario, güey, antes. Y Frank, este... Es una historia larga. Yo conocí a este sujeto porque, pues, en el nicho, güey, de las armas, defensa personal... En algún momento alguien, no voy a decir quién, ni cómo, ni en dónde, pero me presentó a este sujeto. Entonces, este... Pues ya, por X soy yo emotivo. Yo algún día, por X o Y emotivo, me quedé platicando con él, haciendo X o Y cosa. Y el buen Frank, pues, me estaba platicando. Y... No creo mucho en esta cosa de las vibras y de la aura. Pero hay un sentido de supervivencia que sí te dice como... Yo, por lo general, sí es como que sin tener que pelear, aunque estés mamado, es como... No, güey, me la turbopelas. O hay gente que es como de, no estás mamado, pero siento un aire de peligro contigo. Sí. Y topas a la gente que es como... Tienen como sed de sangre, como... Hay gente como que la tiene... Algo muy marcado, güey. No sé cómo decirlo. Como un olor, no sé. Un aura. Algo. Es que no lo ves. Se siente como un instinto de naturaleza que te dice como, vete. Sí. Entonces, con esta persona, sí lo tenía, pero no había sed de sangre. No era de que me intimidara. Él nunca decía nada, güey. Nada más como que, guau, no sé por qué me siento tan amenazado, pero... Eres una buena persona, me caes muy bien. Y ya hablando, me dijo, no... Porque en algún momento se me dijo, no, es que sí tengo ocho balazos. Y uno en la cabeza, y uno aquí, y uno acá. Le digo, ¿por qué? Y se pone a andar el angelito. Y digo, ah, bueno. En esta situación, tiempo después, cuando me tocó estar con él un buen rato, sí me dijo... Bueno, estamos ahí platicando historias, ¿no? Y me dice el güey como... Pues yo era sicario, güey, de X o Y cártel, güey. Y pues le iba muy bien. Le dice, no mames, así como me ves ahorita de jodido y puteado, pues yo antes de ganar... Y topas a esa gente que te dice como... No, yo antes era esto, puros güeyes faroles pendejos. Y no topas... O sea, no sé, como que hay cierto grado de verdad cuando... Sabes, cuando alguien te lo dice. Porque no es... Eh, yo soy la verga, no, yo las pistolas. Como de... Sí, sí, pero pues... Y tampoco se dramatizan. Solo cuentan las cosas como son. Ese es el punto. Y eso es lo que te saca de contexto. Sí. Que ella me dijo, no, pues sí. Y me contó muchas historias, güey, turias. Cómo ejecutaban, cómo ejecutó ese güey a gente. Cómo le mandaban a matar. Cómo entraban niños en ese desmadre. Cómo le tocaba... Si me decían, no, como, no mames, ahorita... Los cuernos de chivo y ese pedo están carísimos. 65, 70 mil pesos. Y antes no los querían. Antes te los regalaban por ahí del 2000... No te los regalaban, pero... 4 mil, 10 mil pesos. Por ahí del 2000, este... 8, 9. Esas eran más caras una pistola. Y ahorita no. Ahorita ya es mucho más caro un... Un cuerno de chivo y esas es madre, ¿no? Pero antes una pistola era más cara. Y los rifles no los querían. Porque, ¿para qué? Obviamente, pues eso ya te habla de cuánta demanda ahorita hay de esas mamadas. Entonces estábamos hablando de eso, que no sé qué. Y me contó una historia, güey. De... Ay, está... Está turbia, güey. Si quieres esto, hasta lo puedes censurar, güey. Dale. Si está muy cabrón, lo censuramos. Lo censuramos. Porque la monetización no nos la regalan. Pero sí les aclaramos a las personas que están viendo el podcast completo, que pues viene una historia turba. Entonces... Sí, que cabe destacar que puede ser un mentiroso y que no sé quién es Frank. Frank, ¿qué? ¿Sinatra? ¿Qué te contó ese güey? La cuestión es que en una ocasión a él le tocó ejecutar a dos personas, güey. Pero estos dos güeyes trabajaban con el patrón, con el mero mero. La cuestión es que se le hicieron pendejo. Y además entre ellos dos eran como amigos. Pero uno de ellos se estaba cogiendo a la novia del otro, a la esposa del otro. Y pues les tocó, ¿no? Fueron ejecutar, los chingadas. Los pusieron de rodillas y la chingada. Entonces, lo peor del caso es que eran como amigos de Frank. O... Mandaron a matar a su gente por andar haciendo mamadas dentro de su organización. Entonces los mandan a ejecutar. Y entonces, este... El Frank me lo contaba con una tranquilidad y cagándose de risa. Como cuando yo te cuento pendejadas, güey. Así que nos reímos. Y sí, pero cagado de risa, güey. Y me dice, no, oye, un pinche gordito. Dice, no, si se pasaba de lanza, no. Los pongo los dos, los cinco. Y le digo al güey, si te coges a este güey, te perdono la vida. Y entonces, este... Y este güey se cagaba de risa, güey. Se cagaba de risa. Y para este punto yo dije, no, este güey está enfermo. O sea, enfermo, güey. Es una persona que está mal de la cabeza. Y entonces dice, no, y se cagaba de risa, ¿no? Y se la jalaba y no se le paraba y no se le paraba. Y se lo intentaba coger y... Y ya, no tengo la historia larga. Los mató a los dos. Pero antes de eso hizo, obligó a que violara primero al otro. Antes de matarlo. Y... Güey, tengo, o sea, a ese grado de conozco gente buena y gente mala. Ese es el grado. Y Frank se reía al contar eso. Ah, sí, bueno. Después a Frank le metieron ocho disparos. Este... Eso pasó. Después de eso estaba un día fuera de su casa. Al buen Frank le metieron ocho disparos. Este... Estuvo en la... Después de los ocho disparos estuvo en la cárcel. Como no sé cuántos pinches años. Porque ahorita Frank ya es una persona... No es un anciano, pero ya es una persona grande. Y... Y ya... Y todavía me dicen... Y busco chamba. Y aquí conexiones. Y nadie... ¿Quién sabe por qué? Yo no sé quién sabe por qué, ¿verdad, Frank? No, no mames, güey. O sea, estuviste en la cárcel. Estás baleado. Hiciste mamá. No, güey. O sea, estás mal, güey. Y sí. Tiene así... Está todo tatuado. Bueno, era un sicario. Tiene la santa muerte. Tiene sus cosas, ¿no? Pero... Sí, todavía me dicen... No, y la banda... Ya no te extiende la mano. Y yo... No, no, mi Frank. No, pues qué cosas, mi Frank. Oye, güey. Pero no se llama Francisco, ¿verdad? No. Ok. Frank. Frank. Solo vamos a dejarlo como Frank. Mi querido Frank. Mi querido Frank. Sí, es la clase de personas que... Diría es... Bueno conocer... Pero no es bueno juntarte. No es bueno. No es bueno. Gracias.